El desfile es el platillo principal del Festival Luzes del Valle, pero para la Municipalidad de Pérez Celedón se trata de incorporar una serie de actividades para el disfrute de todas las personas. Un tope, una noche cultural, inauguración del árbol y otras forman más parte de manera recreativa. Pero también hay mucho deporte, con la realización de la carrera infantil y la nocturna para quienes disfrutan del atletismo. Además se incorpora este 2016 la realización del circuito municipal, con el fin de que los ciclistas también tengan su espacio. Muy satisfechos con la participación de las diferentes categorías de los muchachos que nos representan en la cantonal y que son el semillero nuestro. Y muchos otros en la categoría quizás de amateur o más recreativo, pero que también participan en eso. Yo creo que con esto reforzamos el hecho de tratar de llegarle a los diferentes segmentos en nuestro cantón. No es solo un tema de desfile, de la parte cultural, de conciertos, de los caballistas, sino que bueno, la parte recreativa y deportiva a través del atletismo y el ciclismo también la incorporamos en las actividades del Festival Luzel del Valle, en este caso el 2016. Para el alcalde Jeffrey Montoya es importante aprovechar diciembre para realizar todo este tipo de actividades.